Ya se la beso, yo ya me entiendo, la gente ya que es nuestro pueblo, no hay nada verdad, si no viene, bánamas de la luz, si no viene, bánamas de la cara linda sea, conocer la cara, linda sea Juanafea, que se sube el palo y cantarantea, como a Milabria, a la patita, a la jea, a la jea, a la jea, a la jea, a la jea. Una iguana se cayó de arriba de una escalera De arriba de una escalera El borrondo que te dio qué lastima la carrera El borrondo que te dio de la regla de la escalera Si vos no días me poppeden de la escalera Que lawmetidos des agreguen las que están diciendo la cantanía Que ya te puedo señor Alateas ¡Suscríbete al canal! 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 Con una rebanadita y su chilito piquín, con su chilito piquín, con una rebanadita. Con una rebanadita y su chilito piquín, con una rebanadita. Con una rebanadita y su chilito piquín, con una rebanadita y su chilito piquín, con una rebanadita y su chilito piquín. La Piña Dulce, Piña Magura, Piña Magura en el Corazón, se derra en la tierra y el marco de mi región. La piña dulce, piña madura, piña madura del corazón Se va en la pierna, se va en el campo, se va en el campo Se va en el campo Se va en la pierna, se va en el campo Se va en la pierna, se va en el campo Se va en la pierna, se va en la pierna Se va en la pierna, se va en la pierna Se va en la pierna, se va en la pierna Yo no sé por qué será Yo no sé por qué será El pueblo ya está de bien Yo no sé por qué será Yo tengo una banda que quiero bailar Azul de tierra morena Yo tengo un color que quiero gozar Azul de tierra morena Y un caprintero que quiero gozar Y un caprintero que quiero gozar Y un caprintero que quiero gozar Azul de tierra morena Y un caprintero que quiero gozar Azul de tierra morena Yo tengo un color que quiero gozar Azul de tierra morena Y un caprintero que quiero bailar Azul de tierra morena Y un caprintero que quiero gozar Azul de tierra morena A lo más bonita le voy a cantar Azul de tierra morena Y a la reina de este lugar Azul de tierra morena Porque en una banda que quiero bailar Azul de tierra morena Y un caprino que quiero gozar Azul de tierra morena Y un caprinero que quiero gozar Azul de tierra morena Y un caprintero que quiero gozar Azul de tierra morena A lo más bonita le voy a cantar Azul de tierra morena Al las sende de este lugar ¡Espa! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Si quieres conmigo vente que te vas a divertir, que te vas a divertir si quieres conmigo vente. Si quieres conmigo vente que te vas a divertir, que te vas a divertir si quieres conmigo vente. En el mar hay una fuente y verás agua salir, y verás agua salir en medio de dos corrientes. En el mar hay una fuente y verás agua salir, y verás agua salir en medio de dos corrientes. Ariles muy bien, Ariles, Ariles llévame a ver, arranqué yo bien quería y no me tupo querer. Ariles muy bien, Ariles, Ariles del trovador tanto le canto a la vida que voy a morir de amor. Música Estaba yo imaginando como hacer para quererte, como hacer para quererte. Estaba yo imaginando Un pájaro volando y me dijo que me inventé Era para andar penándolo, suspirando por verte Pasa un pájaro volando, me dijo que era mi suerte Era para andar penando, suspirando por verte Hizo marinero, hizo hiza para ver a ti Yo también fui marinero y no me he encontrado Ariles muy bien, Ariles, Ariles del Soto Bento Yo también tuve pesares, pero se los llevo el viento Hermosa perla del mar, lindos son tus procederes Lindos son tus procederes, hermosas perlas del mar Hermosa perla del mar, lindos son tus procederes Lindos son tus procederes, hermosas perlas del mar Si tú me llegas a amar, si de verdad tú me quieres Le voy a hacer suspinar entre todas las mujeres Tú me llegas a amar si de verdad tú me quieres Le voy a hacer suspinar entre todas las mujeres Arile muy bien, Arile, Arile llévame a ver A la que yo bien quería y no me supo querer Arile muy bien, Arile, Arile le vengo diciendo Ábreme la puerta mi hermano, te me andes escondiendo La vieja que yo conocía, debajo de la cama un perro tenía Cada vez que la vieja rezaba, el perro ladraba y así le decía Surundaca, 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 su curundé Que me gusta, que me gusta, que me gusta el perrito de usted De Timarín, de los pingüés, nunca la marca de las títeres fue Que me gusta, que me gusta, que me gusta el perrito de usted Otra vieja que yo conocía, debajo de la cama dos hombres tenía Cada vez que la vieja rezaba, uno se bajaba y el otro subía Una vieja que yo conocía, debajo de la cama dos hombres tenía Cada vez que la vieja rezaba, uno se bajaba y el otro subía Surundaca, 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 que su curundé Que me gusta, que me gusta, que me gustan los hombres de usted De Timarín, de los pingüés, nunca la marca de las títeres fue Que me gusta, que me gusta, que me gustan los hombres de usted ¡Gracias! ¡Gracias! Una vieja que yo conocía, debajo de la cama una vaca tenía Cada vez que la vieja rezaba, la vaca mugía y así le decía Una vieja que yo conocía, debajo de la cama una vaca tenía Cada vez que la vieja rezaba, la vaca mugía y así le decía Surundaca, 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 que su curundé Que me gusta, que me gusta, que me gusta la vaca de usted De Timarín, de los pingüés, nunca la marca de las títeres fue Que me gusta, que me gusta, que me gusta la vaca de usted De Timarín, de los pingüés, nunca la marca de las títeres fue Que me gusta, que me gusta, que me gusta la vaca de usted ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mañana, pero pronto volveré Mañana me voy, mañana sí Pero pronto volveré Seré un fantasma en el tiempo Queriendo volverte a ver Seré un fantasma en el tiempo Queriendo volverte a ver Hombre que no sabe la tierra cuidar Acabando va, acabado está Hombre que no sabe la tierra cuidar Acabando va, acabado está Dale, que dale, dale, que dale, dale, que dale Si por falta de un mecatito No bailo mi trompo aquí Colectivo ¡Vamora! A mi trompo y a mi lazo Les guardo un amor profundo Les guardo un amor profundo A mi trompo y a mi lazo Y a mi trompo y a mi lazo Les guardo un amor profundo Le guardo un amor profundo Y a mi trompo y a mi lazo Cada vez que yo lo lanzo Cae en el centro del mundo Y a mi trompo y a mi lazo Les guardo un amor profundo Cada vez que yo lo lanzo cae en el centro del mundo, a mi trombo y a mi lato le guardo un amor profundo Lo tiraba y lo cogía y en la manita se me dormía, lo cogía y lo tiraba y en la manita se me paraba Ay dale que dale dale, ay dale con el tacón, este es el trompito viejo que bailó en mi corazón Anoche con mi machete me formé a un trombo sencillo, me formé a un trombo sencillo, anoche con mi machete Anoche con mi machete, con trombo sencillo, lo brinqué a un trombo sencillo, anoche con mi machete Agarrarlo de cueste y llegar a tu castillo Anoche con mi machete me formé un trompo sencillo Ay, rango de cueste, llegar a tu castillo Anoche con mi machete abrí yo un trompo sencillo Ay, dale, dale, que dale, dale Ay, dale, que me levanto No dejaré poder ver, pero de querernos cuando Ay, dale, 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 que dale, ahí sí Contrarte alguna pintita, no baila mi trompo aquí Mi trompo ya se paró, no sé por qué será Mi trompo ya se paró, yo no sé por qué será Yo no sé por qué será, mi trompo ya se paró Era porque se enredó, no pudo bailar más Mi trompo ya se paró, yo no sé por qué será Era porque se enredó, no pudo bailar más Mi trompo ya se paró, yo no sé por qué será Báilale, quédale, 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 báilale, quédale, sí Por falta de una pintita, no baila mi trompo aquí Lo tiraba y lo cogía y en la manita se le ponía Lo cogía y lo tiraba y en la manita se le paraba El tiraba y lo cogía y lo cogía y lo cogía Y hay listas que no me quieren, solo por esto, porque tengo aquí un granito, por esto solo, porque tengo aquí un granito, solo por esto, hay listas que no me quieren, solo por esto, porque se vive en casa, solo por esto, explíquete de mosquitos, por esto solo, explíquete de mosquitos. graveرضiendo elṇaico, solo por esto, con esa niña qué sana, solo por esto solo, la icuna emperadora, que reina no perros l Ces Löologique, que reina no perros l casos, vengan que arrasque un poco, debajo del Oso Bajo, lo largo Congo, la icuna emperadora, reina de la Comisión, vengan que arrasque un poco, debajo del Pachalón. ¡Alejador, cuate! 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 ¡Viene, viene! ¡Ah! ¡Viene, viene! 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 ¡Viene! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Viene! 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 ¡Viene, viene! ¡Viene! 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 que pasó allá por Oriente que a un borracho solamente esto le puede pasar el hombre llegó a su hogar y se acostó con su dama y ya estando allí en la cama dijo en todo preocupado aquí hay alguien acostado que no estaba en el programa ella sin mucho pensar dijo duérmete muchacho no ves que tú estás borracho en la cama quién va a estar ya no sabes ni qué hablar por tomar tanto bardiente y el hombre medio inconsciente entre tú y yo mujer pueden en la cama ver cuatro patas solamente eso es lo que me atormenta diez veces he hecho el recuento y cada vez que la cuento siempre me dan seis la cuenta y ella haciéndose latenta le dijo mi esposo amado no cuentes más acostado para ti vuelvo a contar y así podrás comprobar que estás muy equivocado se paró se paró el hombre y contó entre las proporciones de un sillón y dijo tienes razón ahí hay cuatro nada más no desconfiaré jamás de tu cariño mi vida perdona si alguna herida te causé con esta broma pero es que cuando uno toma hasta contar te lo olvidas no digo eso 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 es el café con pan esto es el café con pan Madurita, madurona, que del pan no se cajera Guanabana dulce y azucarada Guanabana dulce y azucarada y azucarada Que chupa, re chupa, chupa, re chupa, chupa la condenada Que chupa, re chupa, chupa, re chupa, chupa la condenada Eres como blanco nardo y encarnada maravilla Eres como blanco nardo y encarnada maravilla Solo una cosa te encargo que no seas engrandecida Que las frutas en el árbol no duran toda la vida Guanabana dulce y azucarada Guanabana dulce y azucarada y azucarada Que chupa, re chupa, re chupa, chupa la condenada Que chupa, chupa, que chupa, chupa, que chupa, chupa y no dijo nada Que chupa, 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 ch Ayer estuve muy cerca, cerca de tenerla estuve Ayer estuve muy cerca, cerca de tenerla estuve La tenía yo entre mis manos y ya andaba entre las nubes La tenía yo entre mis manos y ya andaba entre las nubes Nomás que me la quitaron y probarla nunca pude Guanabana dulce no sabe a nada, no sabe a nada Guanabana dulce y azucarada, y azucarada Que chupa, que chupa, chupa, que chupa, chupa y no digo nada Chupa, 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 rechupa en la madrugada En una fiesta bebí hasta exprimir la botella Y al ratito por doncella a la escoba confundí Ahí pa' colmo por ahí andaba una solterona que era casi cincuentona Y me robó para su casa, pues yo estaba hecho una masa casi noqueado en la lona Cuando desperté afligido, luego descubrí espantado Que esa mujer a mi lado retumbaba en su ronquido A tal broma de cupido ya no pude reaccionar Ella me volvió a atrapar y comenzó mi tortura Con su cara de tortuga me volví a apapachar Todo el pelo del sobaco le llegaba a las caderas Y de aquella enredadera le salió un olor a taco Su patilla de chamaco raspaba como una lona Era fofa, chimuelona y de gordura infinita Pero quería ser bonita esa mujer bigotona Casi pierdo la cabeza con su aliento de dragón Pero ella con emoción me contó de su riqueza Yo reaccioné con nobleza, logré recapacitar Y por darle su lugar como una dama desea En vez de encontrarla fea, con ella me voy a casar Para qué mandas tocar las campanas del olvido Las campanas del olvido, para qué mandas tocar Para qué mandas tocar las campanas del olvido, para qué mandas tocar Si no se puede acogar, fuera de amor encendido Para qué mandas tocar las campanas del olvido Si no se puede acogar, fuera de amor encendido Para qué mandas tocar las campanas del olvido, para qué mandas tocar las campanas del olvido Ahora acabo de llegar al aguantulpo de bailar De cara de conalago como dice Que lo canta, que lo canta, que lo baila la muchacha bailadora, bailadora de Santiago Ahora acabo de llegar al aguantulpo de bailar No quisiera Yo no sé si usted querrá, yo quisiera y no quisiera. Yo no sé si usted querrá, yo quisiera y no quisiera. Debochar a su panzana y yo quiero la mitad. Yo no quisiera y no quisiera, yo no sé si usted querrá. Debochar a su mañuelo y me diera su vida. Yo quisiera y no quisiera y no sé si usted querrá. Debochar a su panzana y yo quiero la mitad. Yo no quiero bailar con los vendedores, los vendedores. Yo no acabo de llegar del agua al mundo. De bailar en este caráver por el llano. Como dicen que los canta que lo bailan la luz ya. Yo no quiero bailar con los vendedores. Yo no quiero bailar con los vendedores. Yo no quiero bailar con los vendedores. Yo no quiero despedirme, pero no quiero sentarme... Quiero, quiero despedirme Quiero irme, quiero quedarme, por no quedarme, seguirme Quiero, quiero despedirme, pero no quiero sentarme Quiero irme, quiero quedarme, por no quedarme, seguirme Quiero, quiero despedirme, pero no quiero sentarme Ahora acabo de llenar, se le hago el lujo de bailar De cara de en el remate, como dice, que lo canta, que lo canta y lo bailan las muchachas, bailadoras, bailadoras de la mar. Ahora acabo de llegar al agua luto, de bailar ese ritmo que me gusta, como dicen que no trajes y lo bailan las muchachas, las muchachas, bailadoras de los dos. ¡Muchas gracias! ¡Seguro lo que yo sé! ¡Eso es tu opinión, tu opinión, al ritmo del chuchumbe! ¡Eso es tu opinión, el ritmo del chuchumbe! ¡Te vaya bien, el chuchumbe te va a alcanzar! ¡Te vaya bien, el chuchumbe te va a alcanzar! ¡Te vaya bien, el chuchumbe te va a alcanzar! ¡Te vaya bien, el chuchumbe te va a alcanzar! ¡Yes, el chuchumbe te va a alcanzar! ¡Expl boca de mi immerla! ¡Gracias! 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 y milita varas, de baña vengo más, el chuchu me te va a cantar, de baña vengo más, el chuchu me te va a cantar. Vuela, 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 como yo volé, por las teorías del frío cuando era muerto me gusté, vuela, 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 vuela palomita, si me haces querer mañana que tiempo es mejor que ahorita. Vuela, 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 v ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay fernalla, fernalla, fernalla! ¡P**da! ¡Eh! ¡Unalta! ¡Ay! ¡Ay! En la pauta de la actitud, no se va a dejar bien. Vaya arriba, vaya arriba, vaya arriba, vaya arriba, yo no soy marinero. Yo no soy marinero, porque seré, porque seré, porque seré. ¡Gracias! 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 En el bajo, Juan Francisco Galván. En la guitarra del sol, Juan Campechano. ¡Gracias! ¡Gracias! De La Habana han llegado, de La Habana han llegado nuevos pintores, a pintar a la Virgen, a pintar a la Virgen de los colores. ¡Arriba y arriba! Allá arriba, allá arriba, con estilines que serán catalanes, que serán catalanes o mayoquines, o mayoquines, o mayoquines. Vaya pido, le pido, vaya pido, le pido de corazón, que se acabe la banda, que se acabe la banda en otra zona, allá arriba, allá arriba, allá arriba, porque me voy, pues si está buena noche, pues si está buena noche, mañana y hoy, mañana y hoy, mañana y hoy. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.